Hace unas tres semanas, Leónel Fernández hizo unas declaraciones que fueron tendencia y que fueron tildadas como, si se quiere, exageradas, hiperbólicas, y él hablaba de forma escueta, directa, del espionaje a través del sistema de semáforos que se instaló vía Transcore Latin, o básicamente la gestión que hizo Jorge Gómez. Porque ahora, incluso con la acusación de que supuestamente se suplantó la identidad de una empresa, tenemos que preguntarnos exactamente de qué va en República Dominicana Transcore Latin. No creo, usando el sentido común, que una persona que tenga el networking para traer y sentar a un ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una conferencia, esté involucrado en una vuelta, un buen dominicano, para, si se quiere, suplantar o robar la identidad de una empresa X y ganar con esta suplantación un contrato en República Dominicana de 1,200, 1,300 millones de pesos. Pero bueno, en su momento, cuando Leónel dijo eso, muchos no pudieron evitar trasladarse al pasado y rememorar a Leónel Fernández con la narrativa de, si se quiere, el tema aquel del algoritmo en la convención interna del PLD en el año 2019. Pero, como se mostraron apenas días después las cosas, tenemos entonces que concluir dándole crédito a Leónel por eso. Entonces viene Marino Zapete, hay que citar la fuente en este caso, y amende que por un lado dijo que Leónel Fernández sería el próximo presidente de República Dominicana, también dijo que Leónel Fernández se quedó corto cuando habló de espionaje. A todas luces, aquí lo que queda ya groseramente claro es el hecho de que tenemos un choque. Se dio un choque entre Jochi Gómez y no exactamente Luis Abinader, sino entre el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, porque ahora tenemos que recordar la carta que en el año 2023 le envió el DNI al entonces director del Intrant, Hugo Veras, en donde le recordaba la importancia que tenía la información que se podía recolectar a través del sistema de semáforos. Parece ser, y aquí estoy conjeturando, solo sabrá Hugo Veras, parece ser que Hugo Veras le dio bola negra a eso. Parece ser que en su mapa mental eso no tenía importancia, pero repito, estoy conjeturando con esto. Lo que queda claro, y eso es muy importante, es que este choque no fue entre Palacio y Jochi Gómez. No. Este choque fue específicamente entre el DNI y Jochi Gómez. Y que como Hugo Veras no estaba a la altura del conflicto, porque cualquier persona que tenga un conocimiento mediano de política sabe perfectamente al vuelo que donde está el DNI tiene que pisar con cuidado. Hugo Veras, sea lo que sea que él haya hecho. No estoy diciendo que los pasos que dio fueron malos. No. Sea lo que sea que Hugo Veras haya hecho, lo hizo ignorando la existencia del DNI en este proceso. Lo hizo ignorando al DNI incluso como estamento no necesariamente del Estado, sino como un organismo preocupado en tener el monopolio de cierto tipo de información. Pero vemos por dónde va la cosa cuando el propio Carlos Balcácer se despacha diciendo que gracias al trabajo de Jochi Gómez, ya sea en la frontera, con el contrato que también tenía allí, o ya sea incluso en el tema Transcolatan, se detuvo, por ejemplo, hasta aquí con la quema. Pero eso lo dijo en su momento Jochi Gómez, que fue gracias a él que se detuvo aquí con la quema. Pero el abogado, el polémico y prestigioso abogado Carlos Balcácer dice que ese sistema lo tenía instalado ahí el Estado para trabajos de inteligencia. Entonces, visto así, queda más que claro lo siguiente. El choque. ¿Entre quiénes? ¿Entre el Palacio? No necesariamente, señores. Eso es un choque entre el DNI y Jochi Gómez. Y el punto flaco, el punto débil fue Hugo Veras. No lo estoy defendiendo. Imagina usted a razón de que estaba bailando ahí Hugo Veras, pero queda claro que él era un agente colateral. Queda claro que él era un tonto, o que terminó siendo más bien un tonto útil. Porque, repito, si Hugo Veras tuviese olfato político, o un olfato político característico de una persona que conoce el juego de poder en República Dominicana, inmediatamente el DNI le envió esa carta. Sabía que tenía que cambiar el libreto. Como que dos más dos es cuatro, pero no lo hizo y pagó las consecuencias. Pero antes de llegar a la parte más importante de este comentario, de esta reflexión de poder, hay un punto que no se puede quedar. Y que tenemos que explicar tal cual a través de un microanálisis. Se ha criticado y he escuchado a colegas, desde comentaristas en YouTube, hasta gente en el ámbito clásico como Martín Esposo, quejándose del trato que se le dio a Hugo Veras en el momento que fue allanado. Cuando miembros de la policía, a órdenes del Ministerio Público, desconsideraron a Hugo Veras delante de sus hijos y delante de su esposa, saltándose y quebrando el debido proceso, y respetando la dignidad de, en este caso, el ciudadano de nombre Hugo Veras. Señores, no vamos a ser utópicos, no vamos a ser ingenuos. Entonces, lamentablemente, en este tipo de casos, cuando están involucradas figuras de este perfil, este tipo de situaciones, este tipo de vejaciones siempre va a ocurrir. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la persona que va a ejecutar esa orden del Ministerio Público, es decir, este policía en este caso, lo que va básicamente es a experimentar con sus 15 segundos de poder. Es decir, si hay un punto en la vida de ese oficial en donde él puede sentirse con poder en sus manos, es precisamente allí cuando él tiene la facultad de cercenar la libertad de una persona. Punto uno. Pero se va a manifestar aún más cuando ese elemento siente que tiene potestad por encima del otro. En este caso, ese otro, para colmo, o, bueno, corrido, no para colmo, sino para hacer más orgánico el tema. Ah, bueno, ese otro se corresponde con una clase social un poco más arriba. Ese otro es un elemento al cual yo voy a sentir psicoemocionalmente que me voy a colocar dos rayas en mi alma más por yo maltratarlo. En pocas palabras, es humanamente imposible que el oficial o el policía que recibe la orden de detener a un Goberas no manifieste poder. Porque ese es el único momento de su vida, de su existencia, en donde él va a poder experimentar la sensación de que tiene el poder pleno y no va a resistir esa tentación. Va a caer ante ella. Esa es la estructura psicoemocional que explica por qué todas las veces que usted mande a un hijo de machepa a trancar a un elemento socialmente más ascendente, se van a dar ese tipo de innecesarios excesos. Y es por eso que tiene que venir la fiscal a decirle al policía, eso no es necesario. Bueno, para ti, para ti, hija mía, que dijiste, eso no es necesario. Apuntarle a la esposa delante del hijo no es necesario. Sacar al susodicho en franelita no es necesario. Bueno, para él sí lo es. Porque esa es la única oportunidad en la cual él va a poder sentir dentro de sí, correr por su sangre, el poder supremo. El momento en el cual él puede decirle a un exfuncionario y a una figura pública, digamos que respetada, venga, usted va, entre por ahí. O sea, es ese momento. Y él no va a resistir la tentación. Él o ellos, ahí no hay tema de que mira aquí lo que dice el debido proceso. Y eso siempre se va a dar. Independientemente de que fulano termine siendo culpable o no. Siempre va a ocurrir así. Siempre va a hacer eso. Entonces, señores, eso que acabo de describir es lo que explica los excesos que se dan en ese tipo de casos. Ahora bien, miren, ya Marino Zapete dice que Leónel se quedó corto, pero lo dice de una forma que da a entender que el propio Leónel sabe exactamente de qué va todo, lo cual es creíble, porque Leónel, en su condición de tres veces presidente, sabe cómo son las cosas, conoce el perfil de Jochi Gómez, conoce el perfil de don Guillermo Gómez, su padre. En fin, tiene todas las cartas sobre la mesa para saber por dónde van los tiros. Y este tema, con la renuencia de Guillermo Gómez a hablar del caso, la mente que él dijo que por prudencia, que su esposa, que sus hijos, le dijeron que no lo tocara, eso a mí en particular me apunta a dos cosas. O se está negociando ya la salida de Jochi Gómez de este proceso, lo cual equivale a claudicar. Ojo con eso, eh. O se está negociando eso, o de entrada, por primera vez en su dilatado accionar en el juego de poder, Guillermo Gómez se siente tan derrotado que no le queda más que mostrar una bandera blanca. Lo primero, es decir, negociar, consensuar, qué sé yo, eso no es necesariamente sinónimo de derrota. Ojo con eso. Pero lo segundo, entiéndase, no puedo seguir adelante porque reconozco yo mismo que las consecuencias de esto son impredecibles, no se pueden calcular. Bueno, pues ahí sí. Ahí sí, señores, hay un síntoma de derrota. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y lo más irónico de todo esto es que le ocurre en un gobierno del PRM. en un gobierno del PRM le trancan al hijo. Eso que, recuerde yo, no le pasó al hijo de Guillermo Gómez en ningún gobierno del PLD. Ahora, ha tomado a muchos de sorpresa que Marino Zapete hable directamente y plantee que Leónel Fernández será el próximo presidente de la República Dominicana. Y hay quienes imaginan un escenario de trago amargo en el Palacio Nacional. Pero créanme, eso que dijo Marino Zapete ni le quita el sueño a Luis Sabinader ni resulta para él un trago amargo. Si lo pudiese ser para quien sea el candidato presidencial del PRM en el 2028, un David Collado, un Yayo Sanzlo Batón, una Carolina Mejía o un Wellington Garnot, entre esos cuatro que está el asunto. Si Wellington Garnot, que si Yayo, que si Carolina, que si David. Bueno, entonces, para ellos cuatro sí resulta algo perturbador eso que ha dicho Marino Zapete. Pero hay quienes han planteado ya que supuestamente Marino está buscando desde temprano su lugar en un próximo gobierno de Leónel. Eso no es así. yo tengo mis, o sea, yo he planteado el rol y he criticado ese discurso moralista de Marino Zapete, pero Marino es un libre pensador. Si a Marino sus cálculos le hicieron que le hicieron o le hacen que que Leónel será el presidente, o sea, él lo va a decir. O sea, eso que él plantea perfectamente es fruto de una reflexión política que él hizo. Eso no es que él se le está poniendo en el horizonte a Leónel para verse con buenos ojos nada que ver. O sea, el tema de Marino Zapete o los tiros con él no van por ahí. Pero ya lo dijo. Ahora, eso es un problema no para Luis. Eso es un problema que le está creando desde ahora Marino Zapete al próximo candidato del PRM sea como sea que se llame. Impolíticamente correcto, suscríbete, activa la campana, comenta, comparte, da like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 audiovisual audiovisual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.